Iniciamos la vacunación contra la COVID-19 para adultos de 56 y 57 años de edad en nuestro Complejo Deportivo Municipal, un amplio espacio al aire libre que la Municipalidad de San Isidro puso a disposición de las autoridades de salud para el proceso de vacunación de nuestros vecinos. Acércate con tu DNI según el cronograma publicado en consultas.ponguelhombro.gov.pe. Nuestros orientadores te guiarán en todo momento. Y recuerda, en caso de sismo, la zona de evacuación está ubicada al lado de los módulos de vacunación. San Isidro contigo.